¡Puró venganza! ¿Qué es lo que estás diciendo? Hasta llegar al lugar equivocado. ¿Pero qué es lo que estás haciendo aquí? ¡Tranquila, señora! Una aldea poblada únicamente por mujeres. ¡Aquí solo viven viudas! ¡Espiabas este lugar! Él se verá obligado a cambiar su aspecto para no ser descubierto. ¿Qué haces? Lo siento. Soy de la familia Kim y... Dijeron que ayudaban a viudas perseguidas. ¿En serio? Adelante entonces. El estreno de una nueva comedia dramática. La historia de Knock Do. Lunes, 21 horas. Solo por ETC. ¿Por qué? Traducido por ETC.